Hoy voy a cantar Susumogus, el impostor rojo mod de Fray de Mifonkin de Bastián Cortés. Amigos, has confundido, tripulante, siempre he sido, yo no soy el asesino. Pero hace un poco conmigo, tú no puedes engañarme, sé que no eres tripulante, ya no vi a dispararme, ahora todos van a echar en tus sueños, niña tonto, no te atrevas, o estás muerto, las balas de mi pistola caían bien, en tu novia confesaste, ya no, y chance no asesinarás, eres alguien de presión, impostor va a reencontrarte, eso me decían otros, uno aún muere todo, eres el cuchillo tonto, una bala de mi pistola, no me importa lo que te diga, son mis rimas, te aniquilan, aún no mencionas tus armas, porque no sabes usar, amigo, estás confundido, tripulante, siempre he sido, yo no soy el asesino, pierdas tiempo conmigo, tú no puedes engañarme, sé que no eres tripulante, ya no digas dispararme, ahora todos van a echar te, para que mataría yo, no he sentido en mi razón, tanto piensa lo mejor, te digo yo no soy, para que mataría yo, no he sentido en mi razón, Vaya aquí, igual impostor, te digo yo no soy, enano, cegado, te cuesta entender, soy tripulante, no vas a matarme, impostor, me alegra en este arriento, y te harás muy fuerte, Sí, ya sabremos que una vez cuando te mate, no podrás matarme. Encuentro ganar y van a lanzarte. Dile otra vez, dile una vez más y prometo que estás muerto. No, 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 no. No, 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 no Gracias.